¡Suscríbete al canal! Los controles son anatómicos, tienen como 20 botones y los chamacos como 18 dedos en cada mano A Pokémon Y juegan que el DQ, que el PSP, que el Game Boy, que el WiiWi, que el Xbox 360 Yo el Vox, pero el Vox Sprint nada más Ahorita que el Ni Entiendo ese, que el Ni Entiendo 64 Dije, pues me voy a esperar al de adultos, no, que salga el 69 A jugarlo para ver si hay chance Pero, pues así les digo, mi padre se quedó admirado de las cosas que no sabía Me dijo, pues vas a tener que trabajar Y dije, ay, ¿de quién se ha muerto de eso? Vámonos a chambear Mi primer trabajo, una bonetería Bonita Donde dijo una señorita muy guapa, por cierto Me dijo, joven, me doy unas panty medias ¿Cómo no señorita se las puso en el mostrador? Me dijo, joven, póngamelas, hija Señorita, si se las pongo, ¿me corren? Pues ya después que me corrieron Me fui a trabajar Muchas gracias Me fui a trabajar Al departamento de salchichonería de una tienda que no les digo el nombre Para ya no meter tanto bol Y mi papá muy contento Ay, mi hijo ya trabaja en el departamento de salchichonería ¿Cómo le fue, mi hijo? Papá, me corrieron ¿Cómo que te corrieron? ¿Y ahora qué hiciste? Pues le metí el dedo a la rebanadora Muchacho baboso ¿Y qué le pasó a la rebanadora? Dije, pues también la corrieron Y ahí me tienes Uno busca trabajo de lo que caiga Ya el hambre es mala consejera Ya andas buscando donde, ¿no es cierto? Hay oficios que el padre lo transmite a los hijos El albañil Le enseña a su hijo a hacer albañil O hacer mezcla O remojador O de adobes Y todo eso, ¿no? Está, por ejemplo, el zapatero remendón A su hijo también lo enseña Y así En la casa no había antecedentes de panadería Y ahí voy yo a la panadería Oiga, este, vengo por lo del trabajo Véngase Me agarró de la mano Y me empezó a llevar En un lugar encerrado Con un fogón al fondo Y yo empecé a ir el ruido O sea, de Hasta me acordé del tío Gamboín Mucho ojo ¿Qué pasó? Dijo, tiene que quitarse la camisa Dije, no Dije, no más quiero trabajar Pues tiene que quitarse la camisa Dije, ya Pues todo sea por hambre Me quité la camisa Me dijo, ¿ya entregó el currículum? Dije, no, la verdad no Es que lo tiene que entregar Dije, no me diga Si quiere el trabajo Tiene que entregar el currículum Dije, con razón Hay tanto flojo en México Pues no nos gusta eso Ah, bien, señor Dije, bueno, ¿y dónde? ¿Dónde le tengo que entregar el currículum? Dijo, aquí en la mesa de trabajo Dije Imagínense harina Huevos, mantequilla, margarina Levadura Imagínate, voy a terminar como rata de panadería Todo talqueado por todos lados Me dijo, trae fotos Dije, méndigo degenerado Al rato va a crear el video Así como a la Jenny Rivera y a la Noelia Ya ves que los grabaron con teléfono celular Dije, ay, si es que tiene que entregar el currículum vitae Ah, dije, no, sí, sí, ya lo llené Ahí lo traigo en una carpeta Dijo, yo la reviso Mientras empiece a irla a trabajar Dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? Un puño de masa Y me dio un biscuit Háganlos igualitos Y se fue Empieza a maquinarla Se agarró un puñito de masa, ¿verdad? Vi el biscuit, yo Igualito Quiero que sepan que era un clon del otro que estaba ahí Ahí me cayó el 20 porque el biscuit es saladito Y ahí me tienes haciendo biscuit No, hombre Agarró una técnica, compadre De rato me puse a hacer donas No, pues me volvieron a correr Otra vez se los está echando No, no está Me acuerdo que llegué a Televisa Y ese yo de León, Guanajuato Llegué a Televisa Dije, oiga, vengo recomendado de León Me dijeron, la tenemos de gato Y si la quiere Está bien Y empecé desde abajo, no crean Cargando cables, ayudando a las comarógrafosas Bueno, le andaba uno Empiezas desde abajo a chambear Lo padre es que a la hora de la comida Compartes con todos, ¿eh? Te sientas con los ejecutivos De gafete blanco, gafete amarillo Los rojos que son los de abajo Pues ahí estábamos comiendo Me tocó de compañero Un francés Un técnico que trajeron De francés, no saben ustedes Se sentó conmigo y me dijo Buen apetite Y yo le dije Teo González Al día siguiente Y yo me dijo Buen apetite Y yo le dije Teo González Y al día siguiente Buen apetite Teo González Él ya sabe que me llamo Teo González ¿Para qué me lo está diciendo a diario? Y yo le dije No, espéreme, espéreme Buen apetite No es el nombre del señor Buen apetite Quiere decir que tenga usted Buen apetito Que disfrute usted de la comida Dije Ay, qué baboso Al día siguiente Llegué yo primero al comedor Me senté Apenas iba llegando Se iba a acomodar Y le digo yo Buen apetite Y él me dijo Teo González Ahí Ahí fue donde dije Tengo que Tengo que aprender A hablar francés Oye Y yo luego aprendí Aborto en francés Se dice Se cebo Oh la la Paris La Torre Eiffel El río Sena Desayuna y come También Ahora te dije Un amigo Digo Oye Gonzo Oye Gonzo ¿Qué pasó? Dije Fíjate que tengo ganas De ir a Francia Por segunda vez Dijo Ya fui usted Dije No, ya me dieron ganas Una vez Imagínate Deberas andar por allá Y no es difícil Imagínate Para hablar con ellos Está re fácil A las cosas Nomás le ponen La palabra le Antes como artículo Le Y al final una e La bocina Le bociné Micrófono Le microfoné La cámara Le camaré Papá Le papé Mamá La esposa Le papé ¡Gracias!